los subfusiles y así cada uno tenemos alguna habilidad o alguna cosa que nos va a potenciar aparte de las que te potencia habilidades te da más daño o te da más salud o te da más algo eso se llaman modificadores de clase y ahorita iba a dejar que el Jett lo agarrara para que el Cloudprawl les explicara más bonito wey pero bueno ya agárralo cabrón gandalla para que se te quite no vuelvo a comprar ninguno de esos jodes el D.B. me asusta wey te jodes lo primero que dije fue lo primero que dije no lo vayas a agarrar wey ya parece que voy a escuchar el D.B. este es el paraíso de los coches píllate uno al ver si le dices una vez sí no tenemos que ir modifica tu vehículo conduce, conduce ok bueno quien quiere uno púdrete te dices que no lo agarrara no yo quiero uno bueno te pudras en el infierno ahorita me lo das y se aguanta quien esta conmigo manejando vale saquen la cosa de ahi sacala tu cabrón ponle general vehiculo y yo estoy aqui contigo no pues manejas dale ahí le va una ahí le va una derecho D.B. yo te digo por donde derecho así y luego a la izquierda en la piedra y luego sigue derecho 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 y luego a llegar a un cruce a la izquierda sigue sigue por ahí por ahí de frente sigue el camino muy bien y luego a llegar a un cruce Y luego a la derecha, en la curvita. ¡No te vas a tapar! ¡No te vas a tapar! Te dije que a la derecha, aquí, güey. Sigue el camino, así, de frente, de frente. ¡Ándale! Así, de frente. Sí. Todavía está en par, güey. De frente, de frente. Y... aquí ya, nos bajamos. ¿Ah, viste? Y si manejaste sin explotarnos, ya ves ganancia. Me está dando cuenta que me está fallando mi stick de derecho. No, este, debe. Este, los controles aquí de minero ya están bien madreadones. ¿Podré conseguir refacciones? Por allá. Ah, pues es que en el Mercado Libre dice que jamás quedan igual, güey. Ah, cierto. Sí quedan igual. Pero refacciones para qué, güey. Exactamente. Para el control. Sí, pero ¿qué parte? Ah, este, sticks. Si se puede, güey. Pueden desoldarles. Y quedan más o menos bien, güey. Si los dejan bien, pues quedan bien. Pero... No los mates, güey. Los quiero. Ay, no se lloró. Yo te dije que no lo levantaras. Ahí andas, de nena. No los mates. No los mates. Quiero apachararlos. A mí me dieron luego de ellos. Son 25. Ah, me falta hacer en esto a mí. Ah, pues por eso anda que no los mates, ya ves. Sí. La nena con razón anda tan... Ok, bueno, ya encontramos el artefacto. ¿Ya vieron la chica, el ángel celestial que nos habla? Con ojos azules. Que no tenga un título en medicina, pero si te disparan te alegarás de tenerme cerca. Ya le he pedido a Pierce que te autorice el paso a Dal Headland. Ya deberías poder ir a New Haven. Dice, casi no puedo creer que te hayas cargado a Slash. Informaré a Elena. Seguro que si le cuento de tu historia, te dará la autorización que necesitas para entrar en Dead Headlands. Así se llama el título. Ya, me dieron... Me dieron un modificador de clase. Ah, aquí es cuando te lo dan. Yo toquí de ti, experto. Chéquense a ver si no le dieron un modificador de clase para cada uno de ustedes. Creo que ya hemos terminado. Oye, está de oferta aquí un recargador de escudo. Chéqualo en un Zeta, a ver si es bueno. El... Pero no, tú ocupas uno... Ven, ven a leer lo que dice, güey. ¿Qué dice? Ven a verlo, ven acá. Ya lo vi tú. Ven acá, ven acá. Ahorita por hacer esta misión... Por eso, por eso salieron los modificadores de clase. En esta misión es cuando te presentan los modificadores de clase. Equípenlo. Me dieron dos, ¿por qué? No tienes dos, güey. Es uno que yo compré y que te lo di, güey. Trata de cerrarla, parece que la tiraron, por eso no cierro. Ya se me autoequipó. Bueno, pues no importa, güey. ¿No hay quien? Sí. Ya tienes lo que querías. Largo. Se modificó el... En fin. No soy mucho de alabanzas, pero lo has hecho muy bien. En fin. No soy mucho de alabanzas, pero lo has hecho muy bien. Dice, Pierce ha accedido a aumentar tu nivel de autorización. Quiere que vayas a New Heaven y te reunas con ella. Viaja al oeste, hacia la puerta de Dalghead, y habla con el robot Claptrap que hay ahí. Él te dejará pasar. Una vez que estés al otro lado, habla con Ernest Whitley. Conoce... Conoce Headland. Mejor que nadie te podrá... Te pondrá el día. A marcha de Firestone. Ok. Vamos bien. Ahorita, miren, ahorita es cuando compran cosas, no en las guardias de los enemigos. Ahorita que estamos a salvo, después de haber terminado algo, es cuando compran las cosas. Ahora ya vendiste el escudo que te di, güey. Sí, güey. Venga. ¡Achú! No, no, no. Yo te compro, Luciano, que no me llaro de corto. No, lo tengo equipado. No, está bien equipado, entonces. No, pues... Mucho cuidado. Lo que tienes equipado está hasta mero abajo del inventario. Trate de no venderlo, güey. A ver. Es que te güeyes. Es en el modificador. Ven. Puta. A todos nos lo da. Es una, es una misión donde... Es que me adelanté poquitito, por eso el juego acababa de aparecerlos. Pero nos lo da. Ya les expliqué para qué sirven. ¿Quieres algo? Hay uno de daño por misión. La realidad es en. Vale 18400, pues. No, pues tú sabrás si lo vendes. Ah, güey. Ja, 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 ja. No, no me pusieron atención otra vez. Jajajajaja. Jajajaja. Ponga la atención al amigo, no soy tu peru. No, no te preocupes. Nada, no te preocupes. Casi nadie me puso la atención por eso cobro tanto. Deja, me lo desier. Déjame conducir el bomba ¿Qué vas a hacer tú? No lo dejes No lo dejes Que se vaya artillero Y no nos atropella Mira y no nos atropella Vale debe Yo te digo por donde Sigue el camino Acabo de apachurrar dos Cuidete adelante de él y apachurrele todos Antes Ahí va Chócalo Voltealo Chócalo Chócalo Ahí está Ahí está Ahí va para abajo Vámonos Sigue el camino Todo derecho Todo derecho Nos acaba el camino Derecho Derecho Todo Ya me lo llegas Ya no te voy a remostrar Así que crees que la cámara es real ¿Eh? Todo el mundo Es la cosa más importante que ha ocurrido aquí desde hace mucho tiempo Pues derecho ¿Aquí? Sí pero Baja te habla cuando el catrap Lo que contiene podría valer una fortuna Pero sólo si cuentas con el socio apropiado para venderlo ¿Ya vieron? Que convenciero este güey Ya quiere que seamos ¿Quién se lo está robando ahora allí? Dinero para todo güey Si escucharon lo que estaba diciendo ese goy por la transmisión No, 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 no lo inicies No lo inicies Súbense a los carros güey Puedes iniciar Puedes Súbete el carro Y puedes Desde arriba del carro Puedes este Abrir la puerta Abre la puerta DB Ya nos dejó pasar el catrap Ahí arrímate Ponle a usar ¡Súbete! ¡Al viaje, ya! Ahora si vio que ya nadaba desocupado en otra cosa ¿Qué pasó? Puedes ver